Los estereotipos siempre han acompañado las diferentes civilizaciones humanas, los fenicios, los griegos, los romanos, la civilización occidental de la era medieval ya tenían sus propios estereotipos sobre el mundo musulmán, los bárbaros gémanos, los persas, etc. Y actualmente solo estamos reproduciendo un esquema de pensamiento antiguo vinculado a la protección del grupo de posibles influencias o amenazas exteriores. Lo desconocido da miedo. ¿Acaso no decimos que es mejor el malo conocido que lo bueno por conocer? Lo que sí será interesante comprobar en los próximos 10, 20 o 30 años es la influencia de la era y de la generación internet, omniconectada, sin barreras culturales ni limitaciones físicas de desplazamiento o de intervención. Lo podemos ver todo, lo podemos saber todo, lo podemos entender todo. Nuestra música, nuestra televisión, nuestros cómics, nuestros libros son globales. ¿Tienen los estereotipos los días contados? ¿O nos dirigimos hacia una nueva segmentación de los estereotipos, los que afectan a los hiperconectados y los que afectan a los no conectados? Ya veremos si William Gibson, el considerado padre del ciberpunk, acertó en sus escritos y si la sociedad se dividiera entre los pro-conexión y los anti. Para concluir este capítulo sobre estereotipos, volvamos a la semántica de la palabra estereotipo. El diccionario de la Real Academia Española nos ofrece la definición siguiente. Estereotipo, imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo estereotipo o una sociedad con carácter inmutable. Está claro que el estereotipo no es negativo por definición. Habla de carácter inmutable, pero en ningún momento de carácter peyorativo o negativo. Es parecido a la palabra crítica, que puede ser negativa o positiva. También se puede hablar de crítica positiva, pero si criticamos a alguien instintivamente conlleva la idea de algo negativo, una operación de desprestigio. En cierto modo, la connotación del estereotipo es víctima de un estereotipo debido a la imagen de los estereotipos negativos, el estereotipo objeto de un estereotipo. El estereotipo es importante en su función de revelador de la opinión pública, pero solo debe servir desencadenante a la profundización, al estudio y a la comparación. Con estos ingredientes, el estereotipo finalmente llevará un mejor entendimiento. A modo de guiño, para hacer esta temática de estereotipos, intentamos adivinar si las siguientes imágenes que vamos a ver en pantalla son francesas o españolas. Empecemos. Esta imagen es la de un bar llamado Paris Bodega, situado en pleno París. Esa tienda es una tienda muy famosa, española, pero situada en los campos ilíseos. Esos croissants, un símbolo de la gastronomía francesa, son los mejores croissants de España y están hechos en la Pastería Suits de Girona. Este cartel de ciclo de cine, pues es de un ciclo de cine francés en Madrid. Esa bodega, pues esa bodega podría ser la bodega de Burdeos, por ejemplo, pero no, se trata de la bodega Penedes, en Cataluña. Y podemos seguir así, con una escuela de flamenco en París, un supermercado Carrefour, pero en Badajoz. Entonces lo único que podemos ver es que los estereotipos siguen resistiéndose. Gracias. 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 Gracias.